Así Y un día más Si al final Nos acercamos Después Caerá el telón Como señal Que terminamos Seré Franca y leal Confesaré Mi vida entera Más yo La supe ver A mi manera Amé Rey Lloré Me mecé De cosas bellas Vi Cerca de mí Cielo azul En luz de estrellas Pensar En realidad La vida fue Mi compañera Más yo Más yo La supe ver A mi manera Con la verdad Con la verdad Nunca juzgué Y si se mal Me arrepentiré Volverás Gracias Ya no podré Entre dolor Debo continuar Debo seguir Hacia el final A mi manera A mi manera Quizás Es por recordar Y mantener Lo que no era Más yo Una si la supe ver A mi manera A mi manera Si alguna vez Tu corazón Te dice Anda ve Busca el amor Volverás Volverás Atrás Ya no podrás Nació las flores De rosal Fíjate en mí Que yo viví A mi manera A mi manera Sacúdelo Román Y sus timberos Esto es Tato Piu Andando palo Ya tú sabes Que yo viví Que yo viví ¿Quién dijo Que todo está perdido A mi manera Pa' arriba Que yo viví Yo vengo a ofrecer Mi corazón A mi manera Que yo viví Que yo viví A mi manera Que yo viví Que yo viví Si, si Que yo viví A mi manera 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 Que yo viví Que yo viví A mi manera Y yo hice Y decidí Como quise Que yo viví A mi manera No te dejes llamar Por los demás Vive tu vida Como tú quieras Mambo Mambo De bomba Bomba Ay, qué rico Suavecito Dale, Roma Déjame vivir Déjame vivir Déjame gozar Déjame gozar A mi manera Como yo quiera Déjame 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 vivir Déjame vivir Déjame gozar Déjame gozar A mi manera Como yo quiera Déjame 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 vivir Déjame gozar Déjame gozar A mi manera A mi manera Como yo quiera Déjame 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 vivir Déjame gozar A mi manera Como yo quiera Déjame ¡Ah!